A ver, ¿y por qué no me dijiste eso cuando perdí mis llaves y me tuve que cuidar por mí? Porque para abrir este tipo de favor, Sánchez hay que ganarse la confianza, porque me ha tocado daño, sé. No, pues eso sí. ¿Y quién es ese buen avance que me sigue a otros ya? ¿Le pasa aquí? ¿Vamos aquí? Y ya está. Y ya está.